José Ló Mercado y pues ha sacado tiempo a su familia, ha sacado tiempo a su iglesia y ha venido para poder compartir con ustedes, para tener comunión con nosotros ahora y por eso le agradezco mucho, muchas gracias por tu amistad y por tu servicio Buenas tardes a todos a esta hora con, por un momento pensé, yo soy de Puerto Rico, que estamos en el Caribe porque nunca he estado con tanto calor en La Paz está bastante la temperatura y ese calor a veces nos da como que un poco de sueño a esta hora pero vamos a estudiar la palabra de Dios, así que todos debemos estar emocionados de poder abrir nuestras Biblias y poder ver lo que Dios tiene que decirnos como estaba diciendo, tenemos gran amor nuestra iglesia está en Washington DC y amamos mucho a la iglesia de La Paz y sentimos el amor de ustedes y yo soy caribeño y los caribeños tendemos a hablar rápido y Johnny me dijo, cógelo con calma tómalo con calma así que si voy muy rápido, yo me emociono a veces me hacen así y yo despacito un poquito más para que ustedes se puedan beneficiar y puedan entender todo lo que queremos compartir que es la palabra del Señor para el beneficio de todos ustedes en verdad estamos muy emocionados con este retiro nosotros llevamos 5 años viniendo con Aaron y hemos estado muchas veces compartiendo el tema de los dones del Espíritu Santo que es un tema de mucha importancia pero estamos muy emocionados de poder compartir un libro de la Biblia y ver como se desarrolla un tema de un libro de la Biblia y estudiarlo de esa forma y ver como aprendemos y crecemos por medio de entender la palabra del Señor si pueden abrir sus Biblias en el libro de Filipenses y vamos a estar todo el retiro en el libro de Filipenses y hoy yo voy a cubrir Filipenses capítulo 1 del 19 al 30 vamos a comenzar orando Señor te damos gracias por este día te damos gracias por tu palabra te damos gracias Señor porque tú en el Edén respiraste, hablaste y diste vida y diste vida en el Edén por medio de tu palabra poderosa Señor y creemos que tu palabra es esta palabra que nos da vida espiritual y nos hace nacer de la muerte espiritual a tener vida Señor y te pedimos que vengamos con esa actitud de que tus palabras nos dan vida Señor para ser transformados a tu imagen para tu gloria en el nombre de Jesús Amén los que no pudieron estar esta mañana nuestro hermano Aaron compartió de Filipenses capítulo 1 del verso 1 hasta el verso 18 y básicamente lo que compartió es que cuando estamos en situaciones difíciles situaciones que no preferimos ¿cuántos de aquí quieren sufrir? nadie quiere sufrir sería contrario a la naturaleza humana decir que queremos sufrir pero la realidad de vivir en un mundo caído es que en ocasiones vamos a sufrir y lo que Pablo quiere comunicarles a esta iglesia en Filipo y lo que quiere comunicarnos dos mil años después a nosotros es que lo importante al final es que nuestras circunstancias terminen siendo para la gloria de Dios para el avance del evangelio que veamos nuestras circunstancias y aunque no sean nuestra preferencia porque sería contrario decir si quiero sufrir no, 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 no nadie desea sufrir pero si en la soberanía, la providencia de Dios nos toca sufrir que nuestra actitud sea una de que ese sufrimiento traiga gloria a Dios y avance el evangelio y Pablo estaba diciendo aunque esté en la cárcel y esto pareciera contrario a lo que sea bueno ¿verdad? si en el día de hoy nos dirían un predicador está en la cárcel quizás pensamos Dios no está con él porque si no estuviese, si Dios estuviese con él no iría a la cárcel lo mismo estaba pasando con Pablo muchos pensaban que Dios no estaba con él porque había terminado en la cárcel y le están diciendo no, no, no malinterpreten las circunstancias esto está resultando para el avance del evangelio y esto no es acerca de mí, no es acerca de Pablo es acerca del plan de Dios y si el evangelio avanza yo estoy feliz y esa debe ser nuestra actitud por la gracia del Señor y hay un versículo antes de entrar al pasaje que voy a entrar que yo creo que es clave en la carta de los filipenses y es el verso 9 y es una oración que Pablo hace por esta iglesia y mira la oración que Pablo le hace a esta iglesia que escuchamos que es una iglesia madura que es una iglesia que está llamando a crecer más de lo que han crecido y Pablo les dice que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento yo les animo que hagan un estudio del Nuevo Testamento de crecimiento, cómo crecemos cómo crecemos en la fe, cómo crecemos en madurez y les voy a asegurar que siempre está relacionado con crecer en conocimiento Pablo siempre apunta a que la madurez del creyente está relacionada con entender más este libro y que este libro venga a transformar la forma que vemos la vida y que vemos nuestras circunstancias Pablo podía ver su cárcel como algo bueno porque estaba viéndolo a través de la palabra de Dios y usualmente un cristiano maduro va a terminar siendo maduro porque sus circunstancias las puede ver a través de la palabra de Dios así que parte de lo que deseamos es apoyar el ministerio de sus pastores que domingo tras domingo le imparten a ustedes la palabra de Dios para que puedan en los momentos de dificultad ir a la palabra de Dios creer lo que Dios dice y poder reflejar el evangelio a través de lo que dice la palabra de Dios hermanos eso es el Espíritu Santo trabajando poderosamente ¿quién inspiró la palabra de Dios? Dios ¿por medio de quién? por medio del Espíritu Santo así que cuando el Espíritu Santo coge y nos llena de nosotros de una forma poderosa la palabra de Dios va a tener un efecto en nuestras vidas y va a ser una manifestación tan poderosa o más poderosa que una sanidad o algo sobrenatural así que claramente cada vez que un pastor suyo se para a proclamar la palabra de Dios algo sobrenatural está sucediendo Dios está hablando y Dios está transformando nuestras vidas hace unas semanas en verdad fueron unos meses un amigo me invitó a un restaurante y me dijo puedes pedir lo que quieras y yo le dije en verdad puedo pedir lo que quieras porque en verdad uno usualmente si alguien te invita a comer tú tú esperas a ver qué va a pedir la persona que va a pagar ¿verdad? porque si él pide un sandwich tú no vas a pedir un filete ¿verdad? tú quieres más o menos como él te pide pide lo que tú quieras y a mí me encanta comer y me gusta la carne y me gustan los mariscos y en el restaurante tenían ambos y tenían una langosta completa que me fascina la langosta o tenían un steak que le llaman porterhouse que eso es eso es la gloria de Dios hecho un filete y era una decisión extremadamente difícil el marisco o la carne ¿cuál escojo? ¿cuál me como? ¿cuál voy a tomar? no lo voy a pagar yo y en muchas ocasiones tenemos decisiones difíciles decisiones trascendentales que tenemos que escoger y no es simplemente qué vamos a comer o qué color de ropa me voy a poner o qué película voy a ver son decisiones que van a reflejar si verdaderamente Cristo es el factor determinante en mi vida van a haber momentos que vamos a tener que tomar decisiones y esos momentos van a mostrar o van a probar si Cristo es verdaderamente el factor determinante en mi vida y en ese momento para poder escoger y mostrar al mundo y glorificar a Dios y realizar que Cristo es el factor determinante en nuestras vidas tenemos que escoger pensando lo que muestra la palabra de Dios y Pablo podía ir a la cárcel gozosamente y sufrir porque Cristo era el factor determinante en su vida él ya no vivía para él no vivía para su comunidad no vivía para sus planes no vivía para su gloria él vivía realmente para la gloria de Dios para la gloria de Cristo y para la expansión del evangelio su enfoque en la vida su pasión en la vida no era el tigre o el bolívar su pasión en la vida era ver el evangelio moviéndose hacia adelante y no le importaba a él si eso sucedía a través de su sufrimiento ¿por qué? porque Cristo era el factor determinante en la vida de Pablo y cuando Cristo es el factor determinante en nuestras vidas vivimos para ver el evangelio moviéndose hacia adelante para la gloria de Dios así que leamos Filipenses 1 del 18 al 30 y voy a estar leyendo leyendo de la de la Biblia de las Américas en esta ocasión voy lo suficientemente lento hasta ahora entonces que que de todas maneras ya sea fingidamente o en verdad Cristo es proclamado y en esto me regocijo y si me regocijaré porque se ve que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo conforme a mi anhelo y esperanza de que nada se dé avergonzado sino que con toda confianza aún ahora como siempre Cristo será ensaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte pues para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia pues para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero si el vivir en la carne esto significa para mi una labor fructífica entonces no sé cuál escoger pues de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo pues eso es mucho mejor y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros solamente compartaos de una manera digna del Evangelio de Cristo de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del Evangelio de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios lo cual es señal de perdición para ellos pero de salvación para vosotros y esto de Dios porque a vosotros se ha concedido por el amor de Cristo no solo creer en Él sino también sufrir por Él sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí esta es la palabra de Dios que es perfecta que no tiene ningún escorio que es lo que necesitamos para la vida y para la piedad Pablo tenía una decisión difícil delante de Él no era sobre escoger un steak o una langosta era si vivir o morir y Él sabía que en ambos habían ganancias porque en una glorificaba a Dios por la expansión del Evangelio y por otra iba a ver a su creador es una decisión difícil para Él y el verso 21 del capítulo 1 de Filipenses es un verso muy conocido ¿cómo ustedes le llaman? nosotros le llamamos bumper stickers eso está en la parte de atrás de los autos ¿verdad? ¿cómo le llaman aquí? que dicen una frase o algo así sticker lo ponen atrás y dice una frase y muchas veces tenemos diferentes frases y en ocasiones no sabemos ni qué significan y Pablo está diciendo y lo que él quiere decir en esta frase es un algo bien profundo porque para mí morir es ganar porque para mí perder mi vida es ganar voy a perder voy a vivir mi vida como si mi vida no valiera ¿entienden lo que Pablo está diciendo? a veces suena como que espiritual o espiritualidad para mí vivir es Cristo y morir es ganancia pero no sabemos ni lo que quiere decir y Pablo lo que quiere decir es porque para mí morir es ganar oh hermano y qué difícil se nos hace ver eso muchas veces ¿verdad? nos aferramos a esta vida a todo lo que esta vida tiene que ofrecer pero está diciendo porque para mí morir es ganar voy a vivir como si mi vida no valiera si mañana muero por el evangelio gano y por eso puedo entregar mi vida de una forma que no no estoy guardándola ayer Johnny nos estaba haciendo una historia de unos misioneros en el área amazónica de aquí de Bolivia que fueron a evangelizar a un grupo indígena esa palabra está bien o nativo o aborigen la palabra que no sea ofensiva por favor me disculpan y como ellos a pesar de que podían perder su vida fueron a llevar el mensaje de la palabra de Dios eso es para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia yo estoy seguro que si hubiesen preguntado a cada uno de ellos ninguno quería que sacaran una lanza o sacaran una flecha y los traspasaran pero ellos iban porque sabían si eso sucede gano y si no sucede como quiera gano porque puedo predicar a Cristo la famosa historia de Jim Elliot en el Ecuador que fueron asesinados por un grupo aborigen y terminó en el avance del evangelio así que vivimos en cierta forma no importando el mañana porque si perdemos nuestras vidas ganamos y por eso entregamos nuestras vidas por Cristo la pregunta es realmente sabemos lo que significa para mí es Cristo y el morir es ganancia le voy a dar un ejemplo tonto esa palabra no quiero insultar a nadie es simple un ejemplo simple cuando cuando hoy en la reunión de la mañana mi hijo tiene 8 años y parece que tiene 11 de altura lo único que sacó de mí fue la altura gracias a Dios la cara se parece a la mamá y él le va a dar gracias a Dios por eso cuando sea mayor porque su mamá es hermosa y no sacó como se ve a mí pero está jugando básquet y él tiene una ventaja es muy alto comparado a los demás otros niños está él y está los otros niños y saca ventaja por su altura pero yo estaba enseñándole el básquet yo jugaba básquet y como que no había aprendido a ser agresivo no había aprendido a acomodarse y he estado enseñándole enseñándole y parece que hoy todo y de 20 puntos que anotó el equipo él anotó 8 y bloqueó tiros atapó rebotes fue casi la estrella del partido le cuento eso y no es para glorificarme o nada porque en cierta forma para mí eso quiere decir para mí vivir es Cristo y morir y ganar porque todo mi corazón deseaba estar ahí ese momento con mis hijos pero porque sirvo al Señor y en este momento el Señor puso en su providencia venir a Bolivia gloria sea al Señor no es un sacrificio no vayan a decirme a mí y después hermanos gracias por sacrificar hermanos no es un sacrificio servir al Señor no es un sacrificio es un gozo servir al Señor es un gozo dar nuestras vidas por el Evangelio es un gozo entregarnos todo lo que tenemos porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia no es un sacrificio no es un sacrificio el sacrificio lo hizo nuestro Señor en la cruz que dio su vida por nosotros pecadores que yo me pierdo un partido de mi hijo no es un sacrificio es un gozo poder servir a la novia del Señor y le hago ese ejemplo minúsculo porque muchas veces llevamos estas frases a momentos grandiosos no, no si a mí un día me ponen una pistola un revolver una metralleta no sé cómo le llaman ¿verdad? yo quiero en ese momento decir para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia pero la realidad del caso es que pocos de nosotros vamos a enfrentar esa situación la mayoría de nosotros en el día a día vamos a enfrentar situaciones pequeñas como perdernos el partido de un hijo como en el trabajo no avanzar porque no hacemos cosas que son contrarias a la palabra de Dios como quizás perdernos actividades que deseamos porque el domingo tenemos que estar en la iglesia porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia hermanos si no vivimos en el día a día si no morimos en el día a día ¿cómo pensamos que vamos a morir en el momento fundamental de nuestras vidas? y eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses mi cárcel para la gloria de Dios vivan sus vidas para la gloria de Dios esa es la filosofía de la vida de Pablo porque Cristo es el factor determinante de la vida de Pablo y debe ser el factor determinante de la vida de todo creyente así que vamos a ver cómo se ve esto en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios cuando Cristo es el factor determinante de la vida punto número uno tenemos una ambición por el honor de Cristo tenemos una ambición por el honor de Cristo si alguien te pregunta cuál es la ambición de tu vida cuál tú contestarías quizás para algunos sería una cajera universitaria quizás para otros serían tener un trabajo estable quizás para otros tener la familia perfecta cuál es la ambición de tu vida Pablo nos dice que la ambición de todo creyente debe ser el honor de Cristo y eso se ve por medio del avance del evangelio verso 19 porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado sino que con toda confianza aún ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia hermanos para que este pasaje sea real en nuestras vidas lo que queremos decir es que vivir esta vida en Cristo es buena pero el futuro de la gloria celestial es mejor tenemos que creernos eso tenemos que esa verdad tiene que ser real en nuestros corazones tenemos que anhelar desear el cielo queremos queremos desear estar con nuestras con nuestro salvador él está diciendo en el final del verso 18 dice en esto me regocijo y me regocijaré en que se regocija Pablo hermanos tienen que recordarse que está pasando en la vida de Pablo está en el peor momento humanamente ante los ojos humanos no podía estar peor está en la cárcel y él se regocija porque el evangelio está avanzando en la pasión lo que es lo que es la ambición de Pablo está sucediendo aunque no sea por medio de él y eso le da regocijo él está diciendo hasta algunos que son contrarios a mí están predicando el evangelio y eso me da me da gozo porque la ambición de Pablo no era el ministerio Pablo incorporado era el ministerio de Jesucristo sea como sea no era cerca de él era cerca de la gloria de Dios y él dice y en eso me regocijo y me regocijaré habla en el presente y habla en el futuro y acerca de que se regocijará en el verso 19 porque sé que esto resultará en mi liberación y tú ves ese momento liberación y tú podrías pensar pues Pablo está pensando que en un momento va a salir de la cárcel Pablo está reclamando yo clamo la liberación clamo que voy a salir de aquí pero si lees el texto bien él no sabe después dice sea por mi vida o sea por mi muerte Pablo sabe que no hay forma que él pierda él gana como sea si vive gana si muero gano así que él no tiene que pensar voy a salir de esta cárcel su liberación ya sucedió en la cruz del Calvario y por eso si sale libre de la cárcel gloria a Dios y si muero voy a ver a mi salvador y voy a ser realmente libre para Pablo no hay forma de perder ya todo es ganar ninguna de las dos opciones para él es mala porque en ambas Dios es glorificado él está pensando en una liberación mayor que simplemente salir de la cárcel está hablando de la liberación de su alma de ser rescatado por su salvador él usa una palabra que él dice seré vindicado tienen que darse cuenta que está sucediendo que es vindicarse es como que probar que estoy en lo correcto que está sucediendo hay personas que están diciendo ven yo se lo decía este Pablo es un falso profeta es un charlatán usan esa frase aquí charlatán está en la cárcel están hablando mal de él y él dice pase lo que pase seré vindicado ¿por qué? porque si vivo el evangelio continúa hacia adelante para eso vivo no vivo para que mi nombre sea reconocido para que diga gran Pablo y si muero seré vindicado porque delante del trono de Dios seré declarado inocente ven que para Pablo no había ni victoria ni derrota era solamente victoria porque Cristo ya la compró en la cruz cárcel o libertad victoria enfermedad sanidad victoria porque ya ha sido vindicado por su Señor Jesucristo puede morir como un criminal puede ser calumniado por otros predicadores y él está consciente que está en victoria porque Cristo está en victoria hermanos a veces no realizamos esto pero Pablo tenía que estar consciente que aunque él humanamente estaba siendo humillado no era importante lo que la gente pensaba si estaba haciendo el plan de Dios que ha desparcido el evangelio porque como murió el salvador humillado delante de los ojos humanos nuestro salvador era maldito la palabra de Dios dice maldito todo aquel que cuelgue de un árbol Jesús murió maldito el Mesías murió maldito pero porque murió maldito para que tú y yo no fuéramos malditos y él entendía que si el Señor vindicó a Cristo por hacer la voluntad del Padre Dios lo iba a también a darle la vindicación a él porque estaba haciendo la voluntad del Padre hermanos la vida del creyente no es acerca de bueno o malo es acerca de la gloria de Dios y eso es lo que lo que Adón estaba diciendo por medio de este pasaje y lo que este pasaje afirma en la circunstancia que me encuentre el vivir es Cristo el morir es ganancia y si el morir es ganancia voy a vivir para Cristo sea lo que sea lo que esté delante de mí oh hermanos yo sé que vivimos situaciones difíciles esto no está en mis notas pero el Señor lo está teniendo en mi mente yo estoy viviendo una situación un poco complicada una persona que he amado profundamente de donde no tengo dinero lo ha ayudado he estado por él en muchos momentos porque en una ocasión me pidió dinero y no tenía dinero para darle ha hablado mal de mí me ha calumniado me trató de dar físicamente pero para mí el vivir es Cristo el morir es ganancia no tengo que defenderme no tengo que tratar de ir a donde las personas que le está calumniando y decirle mira lo que le está diciendo es mentira lo que estoy llamando en este momento es glorificar a Dios ¿y cómo sé que puedo glorificar a Dios si miro la palabra de Dios y veo que mis acciones están de acuerdo a lo que dice mi palabra de Dios a lo que dice la palabra de Dios esto lo quiero decir con cuidado hermanos me sería de mucha bendición que alguien me diera una palabra en este momento pero yo estoy consciente de lo que tengo que hacer por esta palabra esta palabra me dice que tengo que amar a aquel que me odia es difícil no estoy diciendo que es fácil hermanos pero para mí para Pablo para todos el vivir es Cristo y el morir es ganancia y no es que lo hago perfectamente a veces me dan ganas de en ese momento tengo que regresar aquí ¿cómo se ve en ese momento glorificar a Dios con nuestras acciones? ustedes tienen que ver la liberación de Pablo no está atada con salir de la cárcel la liberación de Pablo está atada con traer honor a Cristo el verso 20 nos lo dice claramente tienen que darse cuenta él no está diciendo quiero salir de la cárcel estoy seguro que Pablo quería salir de la cárcel pero en ese momento su preocupación mayor no era salir de la cárcel su preocupación mayor era glorificar a Dios verso 20 conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado sino que en toda confianza aún ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte en cierta forma Pablo estaba siendo avergonzado humanamente estando en la cárcel pero a él no le importaba eso porque lo que le importaba era que Cristo sea exaltado te voy a dar una forma de aplicar esto en tu vida piensa cualquier circunstancia tengo miedo que esto se caiga yo creo que lo voy a tirar yo pero te lo dejo ahí piensa en cualquier circunstancia difícil en tu vida y no quiero minimizarlas dificultad de trabajo quizás un jefe difícil quizás un hijo que se ha apartado de los caminos del Señor y está rebelde contra ti quizás una enfermedad una aflicción debilitante en tu vida lo que Pablo está diciendo y lo que nos está animando a todos nosotros como creyentes es hacer esto o hermanos queremos orar por sanidad queremos orar por provisión financiera queremos orar porque nuestro hijo se convierta queremos hacer todas esas cosas pero Pablo está diciendo primeramente que digamos como yo puedo exaltar al Señor con mi cuerpo por medio de esta aflicción nuestra primera oración debería ser esa como por medio de esto puedo exaltarte Señor como por medio de esta aflicción de habitante la gente pueda ver que estoy sufriendo de una forma que te glorifica a ti la gente está más consciente de tu queja o está más consciente de tu agradecimiento hacia el Señor y de tu deseo de expandir el reino la gente está más consciente que quieren que tú le tomes pena o está más consciente que tu deseo es que vean a Cristo brillar a través de ti hermanos yo creo que hay extremos yo sé que en ocasiones hay personas que tú le dices ¿cómo están? y están mal y dicen no, todo bien eso no es lo que está diciendo Pablo pero también hay personas que le gusta que le tomen pena ¿verdad? hemos visto personas así que tú le preguntas siempre pues como Dios quiere ¿y cómo andas? pues no hermanos el Señor ha puesto esto pero yo quiero glorificarle yo quiero caminar de una forma que muestre que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Cristo es el factor determinante en la vida de Pablo Pablo quiere que para nosotros Cristo sea el factor determinante que sea difícil escoger entre vivir y morir porque deseamos ambas Pablo está dispuesto a morir es evidente que está dispuesto a morir tenemos que preguntarnos ¿de dónde viene esa valentía? ¿de dónde viene la valentía de mirar la muerte en la cara y decir prefiero morir? es que Pablo ha creído las promesas de Dios y Pablo sabe que el morir es mejor que el vivir entonces si el vivir es Cristo si el vivir no es Cristo entonces el morir no es ganancia y vas vas a desear más las cosas que deseas aquí en la vida que vivir para el Señor si para ti el vivir es los hijos cuando un hijo te haga algo que no te gusta vas a tratar de manipular vas a tratar de usar emociones para querer lo que quieres en vez de glorificar a Dios si para ti el vivir es trabajo vas a tratar de hacer lo que sea para retener ese trabajo aunque sea algo que no glorifique a Dios si para ti el vivir es dinero vas a tratar de hacer lo que sea para acumular ese dinero en vez de glorificar a Dios si para ti el vivir es placer vas a tratar de todas formas de conseguir placer si para ti el vivir es el tigre o el bolívar cuando pierdan o ganen van a afectar las formas que vives si pierdes y no puedes salir a trabajar es que ha perdido el tigre no está mal que nos guste verdad pero si eso controla nuestras vidas y Pablo dice si Cristo es aquello que tu deseas no importa si vives o no importa si mueres vas a querer vivir para la gloria de Dios entonces si Cristo es el factor determinante de la vida queremos ver el efecto que tiene esto punto número dos es un trabajo para el crecimiento de otros si Cristo es el factor determinante de nuestras vidas nuestra pasión nuestro anhelo va a ser ver a Cristo glorificado pero eso se va a reflejar que va a ser que trabajemos para el crecimiento de otros Pablo está aplazando de la verdad de lo que Cristo es a como se ve esto en nuestras vidas a como se refleja esto en nuestras vidas a que si tu dices para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia vas a reflejar lo que ahora Pablo nos va a mostrar en el verso 22 pero si el vivir en la carne esto significa para mi una labor fructífera entonces no se cual escoger pues de ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo pues eso es mucho mejor y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe para que vuestra profunda satisfacción por mi abunda en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros lo que a Pablo le daba gozo lo que para Pablo era vivir lo que él deseaba continuar viviendo es para ver a otros experimentar a Cristo él experimentó a Cristo y él está diciendo yo deseo morir porque morir es estar con mi salvador no puedo esperar estar una eternidad con mi salvador pero si si quedo en esta tierra es para que otros experimenten lo que yo he experimentado no es por una razón egoísta no es porque quiero ver mis hijos crecer no es porque quiero ver a mis nietos no es porque quiero ver hacer esto y lo otro que hermanos son cosas buenas pero más que nada lo que Pablo desea y lo que quiere que tú y yo deseamos es si vivimos si el vivir es Cristo queremos que otros experimenten a Cristo no vivimos para nosotros vivimos para la gloria de Dios y esa gloria se ve más realmente cuando el evangelio de Cristo es expandido en otras personas Pablo tiene una decisión difícil frente a él muerte o vida pareciera como un poco loco la decisión que tiene Pablo porque la mayoría de nosotros diríamos vida dame vida quiero vivir más años eso es lo que cada uno de nosotros quisiera diríamos pero Pablo dice no sé cuál escoger la muerte me atrae ¿por qué? porque voy a estar finalmente con mi Señor no voy a tener que ver más con este cuerpo pecaminoso el aguijón que Pablo aboró en segunda de Corintios no voy a tener que lidiar más con eso voy a ver a mi Salvador cara a cara pero si vivo no es para una vacación más no es para realizarme como persona no es para lograr mis metas y sueños y anhelos es para ver a otros experimentar a este Cristo que es mi pasión que es mi anhelo que lo quiero ver a él pero quiero que otros lo vean a él ve como el evangelio ha cambiado a Pablo su deseo mayor es ver a Cristo pero está dispuesto a sacrificar su deseo mayor para que otros puedan ver a Cristo su anhelo lo lleva a sacrificarse no lo dice claramente y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe que es lo que Pablo desea de la iglesia de Filipos y nos desea de nosotros ahora mismo que vivamos vidas fáciles que todos no tengamos ningún problema que tengamos fe para poder tener todo el dinero que deseamos no el deseo de Pablo es para vuestro progreso y gozo en la fe para que conozcamos más profundamente a Cristo este Cristo que ha apasionado a Pablo él desea que nos apasiona a nosotros por medio de conocerlo a él por medio de la fe en nuestro Señor Jesús él quiere que ellos progresen que echen hacia adelante que deseen más a Cristo y porque desean más a Cristo desean que otros vean a Cristo hermanos en el caminar con el Señor o progresas o no progresas no hay como un punto medio y él desea que ellos progresen una vez yo estaba tenía que tener como 19 años eso tuvo que haber sido hace como 5 años atrás 22 años atrás sé que parezco más joven tengo 41 años pero no me lo tienen que decir y estaba en una playa en Puerto Rico que es bien serena parece casi como si fuera una piscina le dicen acá bien serena y estaba en un grupo de amistades y había un kayak acá le llaman kayak a estos botes ¿verdad? y me monté un kayak con una amiga mía no es Katy no le digan eso fue hace como 22 años atrás y salimos ¿verdad? a kayakar y estábamos en estas aguas tranquilas y no no me fijé ¿verdad? íbamos a favor de la corriente siempre hay una corriente aunque no lo padezca y estamos un tiempo y decimos esto está bien fácil ahí yo sacando como que pecho y músculo que fácil está esto y cuando decimos vamos a avidar a regresar aunque no padecía la corriente no nos dejaba regresar no podíamos progresar y yo ahí avergonzado y yo ahí no podía progresar y terminaron teniendo que irnos a rescatar en una lancha yo avergonzado ahí esa muchacha no quiso saber más de mí es otra historia lo que esta ilustración quiere decir es que si no estamos progresando la corriente nos está moviendo aunque no nos demos cuenta y Pablo lo que quiere ver en ellos es un constante progreso en la fe un constante pasión por conocer más a Cristo y si tu pasión es por conocer más a Cristo tu pasión va a ser porque otros conozcan a Cristo y tienen que darse cuenta Pablo está hablándole a una iglesia así que la aplicación directa no es simplemente otros afuera él quiere que aquí nosotros nos animemos para que progresemos y conozcamos más a Cristo ¿cómo vienes cada domingo a la iglesia? ¿a que te ayuden o a ver a otros progresar en la fe? ¿cuál es tu pasión? ¿servir o que te sirvan? oh hermanos para mí la parte increíble de este viaje fue ir a la prisión ayer y ver personas en el anonimato no es un ministerio global no es algo que mucha gente va a conocer pero es algo que el Señor está consciente y trae gloria a Él dando sus vidas su tiempo para ir a una prisión para que otros progresen en la fe eso es la gloria a Dios eso es vivir en Cristo morir de ganancia eso es desear que otros avancen y Pablo decía estoy dispuesto a dar aquello que más deseo por ver que otros alcancen eso mismo oh hermanos si que difícil es porque usualmente queremos que la vida funcione a nuestro favor que la vida sea cerca de que nos sirvan muchas veces pensamos como que nosotros somos el personaje principal de la película y que el mundo gira alrededor de nosotros pero si tú eres el personaje principal de la película que dice eso de la persona que está al lado tuyo que es parte de la iglesia también es un actor de segunda ¿verdad? si tú eres el personaje principal si el mundo tiene que girar alrededor de ti si todos te tienen que servir si todas las cosas tienen que salir a tu favor es que tú eres el personaje principal pero los demás son personajes secundarios hermanos el personaje principal es Dios que no quede duda a nosotros él es el personaje principal es el que el que decide las cosas y nosotros nos sometemos gozosamente a su voluntad porque su voluntad es buena y porque su voluntad al final para aquellos que le aman y el amado es nuestro progreso en la fe y que eso nos lleva a nosotros a desear que otros progresen en la fe Pablo no deseaba morir que era lo que deseaba hermanos no es un intento suicida de Pablo no es que Pablo estaba abojecido de la vida es que lo más que él anhelaba es ver a su salvador pero podía sacrificar eso por ver a otros encontrar lo más que él deseaba que nuestro deseo hermanos no sea vivir por algo material por nuestras vidas que sea vivir por la gloria a nuestro Señor y entregar todo lo que tenemos para que sea glorificado y otros puedan conocerlo para su gloria y para su honra hermanos cuando cautivamos este pensamiento oramos evangelizamos estudiamos la palabra vivimos la vida para honrar a Cristo porque estamos capturados por él no necesitamos un seminario de como orar un seminario de como evangelizar es lo que hacemos porque él ha capturado nuestras vidas y vivimos para eso así que si Cristo es el factor determinante de la vida queremos traer a un caer queremos servir a los demás el punto número 3 vivimos aquí hoy perteneciendo allá al futuro al mañana esto no hace sentido esta fórmula y no es una fórmula pero esta proposición que Pablo nos está presentando que el vivir es Cristo y el morir es ganancia no hace sentido y no va a hacer sentido en nuestras mentes carnales o en nuestras mentes tejenales si el cielo si el cielo no es lo que deseamos si la presencia de Dios no es lo que deseamos no hace sentido el vivir de Cristo y el morir es ganancia y Pablo nos muestra como se ve esto verso 27 solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo de modo que ya sea que vaya a vos de dos o que permanezca ausente puedo oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del evangelio ok voy a parar ahí un momento como se ve ser comportarse de una manera digna del evangelio de Cristo esa es otra de esas frases que nos gusta verdad yo quiero vivir de una manera digna del evangelio cambiamos la voz y todo cuando lo decimos verdad yo quiero vivir de una manera digna del evangelio de Cristo aleluya y Pablo nos está diciendo como se ve vivir de una manera digna del evangelio de Cristo estando firmes en un mismo espíritu luchando unánimes por la fe del evangelio él está diciendo tú quieres caminar de una forma digna del evangelio unidad en la iglesia así que si tú causas separación por tu boca por la forma que dices porque te crees mejor que alguien porque tú eres el espiritual y ellos no porque tú eres santo y los otros no no estás caminando de una forma digna del evangelio si ti lo dices es un hermano que está batallando con un pecado yo nunca haría eso tú eres el que no estás caminando de una forma digna del evangelio porque no estás fomentando la unidad del cuerpo de Cristo si tú ves Pablo está dispuesto a quedarse en la tierra para fomentar esa unidad y él dice de ninguna manera verso 28 amenentados por vuestros adversarios lo cual es señal de perdición para ellos pero de salvación para vosotros y esto de Dios porque a vosotros se ha concedido por amor de Cristo no solo creer en él sino también sufrir por él sufriendo el mismo conflicto que vistes en mí y que ahora oís que está en mí él está dando un mandato vivan compórtense de una manera digna del evangelio porque porque para mí el morir es Cristo porque vivo de una forma que digna del evangelio porque el morir para mí es lo mejor que me puede suceder hermanos como eso es posible porque estoy convencido que si muero voy a ver a mi salvador y por eso vivo ahora pensando que no pertenezco aquí sino que pertenezco allá y si tú piensas así alguien te insulta y tú no tienes que defenderte yo vivo allá esto es de aquí puedo glorificar a Dios y no tengo que defenderme él está diciendo aunque los ataquen aunque pareciera que ustedes no están sucediendo las cosas bien no se amedrenten Dios está con ustedes el problema es verso 28 y verso 29 gente está persiguiendo a Pablo y usualmente como mediríamos el éxito en un ministerio humanamente que todo el mundo diga wow todo está bien no hay nada que perseguir a esta gente estamos de acuerdo con ustedes 100% si la gente está diciendo eso a ustedes quizás no están predicando el evangelio fielmente porque cuando predicamos el evangelio fielmente alguien va a estar en desacuerdo y él está diciendo no se dejen amedrentar verso 29 porque a vosotros se ha concedido por amor de Cristo no solo creer en él esa parte nos gusta verdad uy que bueno voy a creer en él sino también sufrir por él yo quiero explicarle esto unos minutitos y no quiero pasarme no se preocupen la comida no se va a ir el Nuevo Testamento repetidas ocasiones trae esta idea de sufrir por Cristo repetidamente si leen el Nuevo Testamento van a ver que constantemente el Señor nos llama a sufrir por él y tienen que darse cuenta si vemos la Biblia como un todo el Antiguo Testamento eso no estaba y porque el cambio de que en el Antiguo Testamento no había ese aspecto de sufrir y en el Nuevo Testamento si es más en el Antiguo Testamento el sufrir era un símbolo de que del juicio de Dios que era el sufrir para un judío cuando salían cuando salían estaban en el exilio eran echados de Jerusalén y eso era un símbolo de que del juicio de Dios si vemos en el Antiguo Testamento está bien atado el obedecer a Dios con provisión financiera y física en Deuteronomio vemos eso en el libro de Esdras cuando están regresando del exilio a Jerusalén ellos ayunan para que Dios les proteja y quizás algunos de nosotros decimos pues voy a un viaje para Estados Unidos voy a ayunar para que Dios me proteja yo creo que eso no es la aplicación de esa enseñanza porque en el Antiguo Testamento Malaquías probarme y abriré la ventana de los cielos yo creo que él estaba hablando de provisión física y porque en el Nuevo Testamento este es el Nuevo Testamento vamos a volver para acá ahora Jesús constantemente está diciendo van a sufrir por mí van a sufrir por mí van a sufrir por mí si acá sufrir era haber sido como rechazado por Dios el juicio de Dios cuando Jesús le dice al joven rico véndelo todo lo que le impresionó a los discípulos no era que Jesús le estaba diciendo entregalo todo por mí lo que le impresionó a ellos es que Jesús le estaba diciendo la abundancia material no es lo que demuestra mi bendición para mis hijos yo creo que todo se explica por un término que es de suma importancia para los creyentes el templo la presencia de Dios por toda la Biblia Dios se relaciona con sus hijos por medio de un templo un templo no es una estructura hermanos ya no vamos a templos vamos a estructuras el Edén era un templo era el lugar donde Dios iba a visitar y relacionarse con Arán y Eva luego vamos en los libros del Antiguo Testamento era el tabernáculo y Dios estaba con su pueblo en el tabernáculo y su presencia estaba con ellos y la nube de fuego verdad era visiblemente la presencia de Dios y luego a donde va la presencia de Dios del tabernáculo al templo y la razón por la que el estar bien con Dios estaba atado con la provisión de cosas físicas era que era necesario un templo físico para que Dios se relacionara con su pueblo me están siguiendo hasta ahora y para que Dios se relacionara con ellos que tenía que suceder en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía que estar físicamente en Jerusalén y el templo tenía que estar funcionando físicamente así que cuando Dios le estaba dando cosas materiales no era para que dijeran mira que mucha plata tengo ustedes dicen plata aquí billetes bolivaros lo que sea era que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba atado con el templo físico y con la presencia de Dios en Jerusalén me están siguiendo hasta ahora y por eso la obediencia estaba atado con cosas materiales y por eso la ausencia de esas cosas estaba relacionado con el juicio de Dios ¿por qué? porque Dios entonces no podía estar en su templo en el Nuevo Testamento ¿cuál es el templo ahora? nosotros pero hermanos cuando usted no yo nosotros siempre es en plural usted puede dejumbar esta estructura y el templo del Señor va a estar aquí Especios 2 lo dice claramente Dios está construyendo su templo por medio de cada uno que somos los ladrillos ya no necesitamos un lugar ya no necesitamos cosas financieras podemos estar en una catacumba como estaban en tiempos los romanos podemos estar en la calle podemos estar muriéndonos de hambre pero no necesitamos cosas físicas porque tenemos la presencia de Dios y por eso Dios le dice prepárese a sufrir por mí porque ya mi bendición no está atada con cosas físicas mi bendición está atada con mi presencia y mi presencia está donde está mi pueblo y por eso vivir es Cristo morir es ganancia por eso esto es nada porque tenemos su presencia y como anhelamos su presencia en toda su plenitud porque ya la hemos experimentado en este lado en morir es ganancia si entendemos eso nos hace sentido verso 29 que el Señor nos ha concedido por su amor no solo creer en Él sino también sufrir por Él ¿cómo es esto? que el sufrir por Él es evidencia de amor de Cristo o hermanos nuestro Salvador sufrió por nosotros dio su vida se desramó completamente Él nos llama que nos unamos a Él ¿para qué? porque somos masoquistas no porque deseamos su gloria y el avance del Evangelio la pasión de Pablo debe ser la pasión de la iglesia y es preguntarme cómo cómo mi vida apunta al avance del Evangelio porque si para mí el morir es ganancia si no estoy viviendo por Cristo estoy desperdiciando mi vida no tiene ningún sentido ¿para qué vivimos? ¿para qué estamos cultivando nuestras vidas? quiero cejar con un pequeño testimonio de una persona de nuestra iglesia que si para mí el morir es ganancia mi vida ahora es para Cristo y vivimos muriendo nosotros hace un año y medio llegó a nuestra iglesia una conocida cantante cristiana en Puerto Rico está hablando de una persona que llena conciertos de miles de personas ha cantado a través de toda Latinoamérica una agrupación que se llama 33DC y ella es una de tres cantantes y se muda a Estados Unidos porque su hijo de cuatro años necesita tratamiento que solamente se le puede dar en los Estados Unidos él nació con un síndrome de deficiencia de genética y en realidad de cuatro años no puede caminar no puede hablar no puede pararse y esta es una persona extremadamente piadosa su vida ha sido para Dios una persona que esperó para tener relaciones antes del matrimonio esperó no tener relaciones hasta casarse vivió para evangelizar ha cantado alrededor del mundo para la gloria de Dios y nace un hijo con esta condición y se muda a los Estados Unidos dejando atrás ministerio dejando atrás diferentes cosas y llega a nuestra iglesia y a los seis meses en ese tiempo su hijo estuvo en una crisis que casi muere ella tiene otra niña mayor ellos llegan en agosto y en enero ella va a una cita y le encuentran cáncer en el seno y no solamente le encuentran cáncer sino que el cáncer en el seno etapa cuatro será llegado a su hígado una niña de ocho años una de cuatro años con una condición que no es curable bueno diariamente oramos para que el Señor sane a esa hija ese niño y la sane a ella pero lo que ha sido impresionante es ver como ella en medio de un sufrimiento increíble que yo creo que yo nunca me pudiera ni relacionar yo no me atrevo a decirle a ella yo te entiendo porque no hay forma que yo pueda relacionarme con ella oramos para que el Señor la sane por la gracia del Señor el cáncer está echando hacia atrás en el hígado van a poder ahora trabajar con el cáncer en el seno y ella está escribiendo un blog para hablar de todo este tiempo hermanos y es glorificante ver como ella siempre apunta hacia Cristo su frase favorita es decirle esto mi mayor problema ha sido resuelto hermanos eso glorifica a Dios ella está diciendo mi mayor problema no es que tengo algo que me puede matar en el hígado no es que tengo algo que me puede matar en mi seno mi mayor problema ha sido resuelto mi pecado ha sido perdonado en la cruz del Calvario y por eso ahora hoy puedo vivir como si el morir es ganancia y el resto de los días que me quedan en la vida los doy para la gloria de Dios ella pudiera haber dicho voy a a poner mi corazón duro contra Dios yo le he servido desde pequeña yo he hecho todo correctamente y esto es lo que me da señor un niño con esta condición y ahora cuando pensamos que teníamos mucho me das esto también ella ha usado eso para el avance del evangelio para que otros conozcan a Dios para traer consolación porque ella ha sido consolada como dice segunda de corintios capítulo 1 hermanos uno de mis mayores privilegios como pastor es sentarme y ver como Dios utiliza personas porque la palabra de Dios ha tenido un efecto yo sé que su oración diaria es señor sáname pero yo sé que ella ahora más profundamente quiero glorificarte quiero que esto sea usado para tu gloria me sanas amén pero si no señor quiero que hasta el último día de mi vida pueda darte gloria a ti hermanos no esperemos que una circunstancia de la vida nos lleve a vivir para la gloria de Dios todos vivimos con tiempo prestado esta vida es un vapor no esperemos a una circunstancia trascendental para entonces decir voy a vivir para Cristo o vivamos para Cristo porque murió por nosotros porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia oremos señor es imposible bajo nuestras propias fuerzas vivir de esta forma pero porque tú diste tu vida porque tú compraste la eternidad para nosotros señor porque tú nos salvaste señor nuestras vidas centradas en nosotros pueden ser cambiadas para que tú seas glorificado y te pedimos señor nuestra oración más profunda más ardiente es que podamos vivir de una forma que sea digna del evangelio señor que vivamos para la unidad del cuerpo que vivamos para servir a otros que vivamos para que tú seas glorificado y que sea que moramos o vivamos tú seas exaltado señor para gloria de Dios padre en nombre de Jesús oramos amén yo les animo que como se ve responder a estos mensajes es señor en que tengo que morir muéstrame que tengo que morir señor y usted sabe que en una semana pregúntale al señor nuevamente señor que tengo que morir nuevamente y en un mes que tengo que morir y en 20 años que tengo que morir porque quiero vivir para Cristo te lo bendiga gracias 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 gracias